Injusticia es algo que todos sufrimos. ¿Quién se divierte mirando algo injusto delante de sus ojos? Nadie. ¿Pero de qué forma reaccionamos ante lo injusto? ¿Enojándonos de manera que nosotros también terminemos siendo injustos? Eso no es inteligente. Pues eso mismo hizo Moisés. Estaba tan cansado de ver el maltrato a su gente, que cuando vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos, se llenó de ira y lo mató. Y usted dirá, oh, pero estaba defendiendo a su gente. Sí, pero lo que hizo fue incorrecto y tuvo graves consecuencias. Tuvo que esconderse 40 años en el desierto para que no lo mataran por cometer asesinato. Porque entonces, ¿pedimos justicia actuando injustamente? ¿En qué somos diferentes? No importa quién seas, lo malo tiene consecuencias, aunque tus motivos sean válidos. ¿El problema es la ley? No, el que rompe la ley por la ley es castigado. El problema está en el corazón de la gente. Por más leyes que existan o que se aprueben, si la gente fomenta el odio en su corazón, nada cambiará. Por eso, en un mundo lleno de injusticia, Dios dice, no te dejes vencer por lo malo, sino vence el mal haciendo el bien. Si vas a defenderme matando gente, mejor no me defiendas. ¡Gracias! Si te sientes así como que no tienes nada que hacer, estás aburrido, suscríbete a mi canal. ¡Ahora! Si quieres te espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!